hola amigos y amigas hoy voy a hacer un vídeo donde voy a estar pintando de forma muy relajada te recomiendo que te hagas tu bebida favorita para disfrutar pintando este vídeo está basado en otro que es de coco billard en donde proponía pintar para relajarse y me pareció una buena idea hacer un vídeo inspirado en ello con un poco de audio para explicar cómo hacer las capas y también que estuviera en español así que espero que os guste y abajo pondré el link del vídeo original primero estoy pegando mi papel a la mesa para que no se me arrugue demasiado ahora voy a comenzar a pintar sin ni siquiera dibujar nada con un color amarillo amarillo cadmio rebajado con agua voy a estar pintando hojitas simplemente haré una ramita principal que es una curva y le voy añadiendo hojas para hacer las hojas tengo que hacer como una fe y después otra fe justo hacia el otro sentido y después relleno mientras está mojado puedo añadir más de un color para tener más profundidad aunque esta primera capa va a ser de colores claritos voy pintando hojitas por toda la página ahora mismo estoy añadiendo un amarillo limón no hace falta que estas hojas sean muy finas ni con la rama muy estrecha pueden ser hojas de tamaño grande y con un trazo un poco vasto no hace falta que sea un trazo delicado porque es la capa del fondo en el vídeo original coco billard propone hacer un dibujo en el que no nos estemos juzgando mientras pintamos simplemente pintamos por diversión y para relajarnos esto es muy importante para desarrollar la creatividad por eso me gustó tanto el vídeo y quise hacer mi versión en español vamos a añadiendo más y más ramitas por toda la hoja hasta que tengamos la capa completa como veis yo estoy añadiendo más de un color mezclado con el amarillo mientras la pintura está húmeda así damos profundidad al dibujo y además le damos más armonía y color para hacer la siguiente capa debemos esperar un poquito a que seque la primera capa porque si no nos quedará un poco emborronado aunque no hace falta que esté seca seca del todo y en esta capa la ramitas van a ser un poquito más finas que en la primera porque ya es el siguiente plano estoy añadiendo algunas salpicaduras para darle un poco de alegría he usado un rojo siena para la primera rama y ahora estoy usando rojo siena mezclado con un poco de rosa permanente o magenta si no tenéis y Seguimos pintando hasta completar la hoja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la capa anterior voy a hacer una mezcla de índigo con ultramar para mi última capa de hojitas. Vosotros podéis usar los colores que queráis. Yo uso estos porque el azul es complementario de los tonos anaranjados y me parece que va a hacer un contraste bonito. ¡Suscríbete al canal! En esta capa las ramitas y las hojas van a ser mucho más finas. Solamente para dar detalle a nuestra composición. ¡Suscríbete al canal! Como veis aquí el trazo es más oscuro y también he puesto más cantidad de pigmento en algunas zonas para dar profundidad a nuestro cuadro. ¡Suscríbete al canal! Por último, añado unas pequeñas salpicaduras. ¡Suscríbete al canal! Y ya lo tenemos listo y podemos despegarlo de nuestra mesa. ¡Suscríbete al canal! Y este es el resultado final. Os dejo el link abajo por si queréis ir al vídeo original en inglés de Coco Beard. Y os recomiendo que si os gustan mis tutoriales os suscribáis al canal porque estoy haciendo algunos que subiré en breve. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!